...comer frijolitos con chiquito verde, porque donde quiera que estamos siempre nos lo han solicitado y gracias a Dios que también nos han ayudado mucho toda la gente ¡Ándale pues! Esto se llama y se titula Se Fue Mi Paloma ¡Y cuéntale primo! Se Fue Mi Paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía y nos unió Se fue aquella madrugada llevándose enterando Y hoy me pregunto en sollozos que habrá de volver Se fue de bolsito chiquito bonito adorado Yo que jamás le hiciera daño Aunque nuestro tido de amor ya está desolado Si ella supiera cuánto la extrañó Tal vez buscando el camino se encuentre extraviada Tal vez el rumbo perdido queriendo ver Se fue de bolsito chiquito bonito adorado Yo que jamás le hiciera daño Le hiciera daño A que nuestro tido de amor ya está desolado Si ella supiera cuánto la extrañó Y esto es de los temas grandes y caros Esto se fue, se fue Mi Paloma De los éxitos de la Ayer compadre Que están sonando fuertemente todavía viejo En la voz de Cuco Bañaros compadre Cuando eran los guerreros de la laguna viejo Cuco Bañaros desde San Luis del Cordero Comparito